Hace largo tiempo atrás Alguien me supo contar Porque la calma cae tras la tempestad Aunque sea un día de sol Te llueve en mi interior Yo sé que ahora todo terminó Has visto la lluvia alguna vez caer Has visto la lluvia alguna vez caer En un día de sol Aunque esté brillando el sol No ha parado de llover Yo sé, no hay camino para mí Es un círculo veloz Que no puedo detener Lo sé Si me paro a preguntarme Quiero oídos con el alma, vámonos Has visto la lluvia alguna vez caer Más fuerte Has visto la lluvia alguna vez caer En un día de sol Prueba en Una plaza para él Javier El maestro Eduardo Un abrazo Un abrazo Más fuerte Más fuerte Has visto la lluvia alguna vez caer En un día de sol De sol De sol De sol Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Has visto la lluvia alguna vez caer? ¿Has visto la lluvia alguna vez caer? En un día de sol De sol De sol De sol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video